¡Aquí es pestaña y está risada! ¡Qué nariz con vellos en conabuela! ¡Abuela que orejas picúa! ¡Abuela que boca! ¡Carajo! ¡Si es un lobo! ¿Qué quiere que haga mi marito? ¡Que vaya a cambio radical! ¡Si es un lobo! ¡Un lobo! ¡Que hay que evolucionar con los tiempos! ¡Soy distinta, modernizarse! ¡Evolucionar! Yo me voy a poner una minifalda de cuero negra ¡Guapa, guapa, guapa, guapa! Me voy a arrepetear a los misillos de los ojos Me voy a hacer una manicura guapa a los pómulos Meterme dos mil argollas que cargan aquí en el arco sabio Otras tres mil que caigan de la oreja Me voy a poner un piercing en el ombligo Y voy a bailar con todos los culos que se me crucen Porque desde ahora yo sí que voy a hacer adoba ¡Pero la adoba me aloce!